Música Vale, cargando Voy a comprobar otra vez que esté en extremo Vale, está en extremo Y otra vez a traernos todo esto Voy a encender un cigarrito Porque ya va tocando Seguramente ahora jugando con una mano lo haga mejor Pero bueno Vale, bien, vamos bien de tiempo todavía Me quedan dos horas y diez minutos Que luego me tengo que ir a las ocho que tengo Para los que me sigáis del canal y tal Estoy con el equipo, tenemos un torneo esta tarde Así que tengo que prepararles un poco Que soy analista Tengo que prepararles el prepartido y demás De League of Legends y demás Pero todavía tengo dos horas y diez Así que tengo dos horas para pasarme El puto prólogo Que me está costando Y eso que soy bastante mejor de lo que estoy demostrando Siempre me pasa lo mismo A la hora de la verdad Siempre me pongo nervioso Y la acabo jodiendo en las zonas fáciles FASTA 14 11 11 3 2 1 2 4 4 5 5 6 6 5 6 8 Aquí ya sabéis Intentad matar Antes de que mate a los compañeros Así subimos más de nivel Que bueno, no es importante en extremo Pero bueno Fuh, casi me como ese Llegó a palmar en esta fase del prólogo Y... Me he medio suicido Me la estaba jugando bastante también Con una mano Bueno, en realidad no estoy jugando con una mano Obviamente, estoy con mano y media Porque tengo el cigarro en una Y no puedo pulsar todos los botones Pero bueno Yo le llamo una mano a jugar así Ahora, como siempre Nos defendemos con el ataque físico Y eliminamos Con el disparo Y fase de esquivar Y fase de esquivar Y doses de esquivar Y de luz Sincer realidad ¡Suscríbete al canal! disparamos arriba como siempre arriba abajo otra de arriba abajo y luego por detrás configuración móvil ahora voy a tirar ceniza a ver si me da tiempo vale, en círculo y esquinita como siempre a ver que ataque nos hace esta vez vale, el de círculo fácil vale, el minijuego otra vez de la nave superado vamos con lo siguiente a ver si me sale bien esta vez vamos a emitir esto ahora sí que necesitaría las dos manos pero bueno hasta que me acaba el cigarro con una mano de hecho voy a bueno, no paso voy a hacerlo de forma segura vale lasers como siempre en fila o sea, bolitas a mi me ha jugado bastante y a este le vamos a rematar en plan guay vale, gordote y miniboss se me está empezando a dar tirones el pc se ve que no aguanta más y me cago en la puta y justo, justo, justo me acabo el cigarro para el miniboss así que puta madre esta vez no lo pasamos sin problemas y y y y ¡Vamos! ¡No es el objetivo de la izquierda! ¡No es el objetivo de la izquierda! ¡Vamos! 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 ¡Buah! ¡Esa bola casi me la trago! ¡Vamos! 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 ¡Y ya está! Vale, esta vez bien. Voy a emitir esto. Nos saltamos los diálogos. Y vamos avanzando. Vale, como siempre, puente desde lejos que más de una vez me han matado por la mierda esa. Ahí, puente. Los dos por encima. Vale. Vale, dos menos. Ahora izquierda. ¡Uf! Le he tenido que esquivar tres veces. Vale. Fondo y esquina por derecha otro y los que nos disparan. Lo hacemos desde aquí, que es más seguro. Me han jugado muchísimo ahí. Por intentar meterle espadazos. Por no ir pusi y tal. Porque si no, va a ocurrir bastante. Vale, ya esto es un láser así desde el fondo. Vale, nos follamos a uno. A esto sí que hay que hacerlo pusi, porque si no, vamos a tener que esquivar un montón de bolas. Ya lo sabéis. Vale, perfecto. Y vamos a hacer otra vez el truquito de esquivar la trampa esa, que es bastante más fácil que enfrentarnos a todos esos enemigos que salen justo de por encima. Sabiéndolo es bastante fácil, pero cuando te pillas la primera vez y estás en el extremo es una grandísima putada. Vamos directamente aquí. Y dos por arriba. Vale, justo no me ha dado el láser, pero bueno, son fáciles. Subimos por aquí. Sé que hay un ítem. Por cierto, no he enseñado el camino alternativo, que hay otro camino con una rampa y demás. Pero bueno, no nos sirve para este reto. Recordad a la derecha que si vais a coger ese ítem os cae uno de por encima de un gordote y estáis jodidos. Aparte, esos ítems no nos sirven ahora. Creo que es un recuperador V2 y como en este modo no nos podemos jurar vida, nos va a dar bastante igual. Aquí ya sabéis, los ponemos todos delante nuestra porque al principio nos rodean. ¡Hostia! Esto es peligroso, mierda. Y una vez los tenemos todos delante, ya podemos darles bien con la espada. Y ahora viene lo difícil. Ah, no, vale. Era después de esto. Los ponemos todos delante, un láser por aquí y la mayoría muertos. Lo difícil viene detrás de este enemigo. Voy a quedarme colocado. Bueno, voy a coger todo esto. Vale, ya podemos avanzar un poco. Limpiamos siempre primero una zona. Así nos aseguramos de que no nos disparan por todos los lados. Y una vez limpiamos una zona, ya la tenemos muy fácil. Alineamos al resto y los matamos si si si. Uy, falla eso. Vale, fácil, fácil. Este tren nos está saliendo mucho mejor. Vale, voy a continuar por aquí. Y aquí es lo más lejos que he llegado antes. No voy a cometer el mismo error. Ahora he echado al gato, así que ya no me puede molestar. Ahí está. Esperamos a que spawne el que viene por detrás. Si avanzamos demasiado, vamos a estar rodeados recibiendo disparos desde los dos frentes. Así que esperamos a que spawne el de atrás, nos vamos hacia atrás y los pillamos todos delante. En el juego es importante siempre dejar a los enemigos delante. Sobre todo cuando tienes un solo toque de vida. Porque si no estás jodido. Podríamos coger estas escaleras, pero creo recordar que había un enemigo delante. Así que vamos a seguir la ruta normal. Vale, y este es el tren que más lejos hemos llegado. Aunque es poco, porque es poco. Normalmente llego hasta la zona del boss final sin problemas. Así que bueno, lo voy a hacer muy de forma segura. Vamos a ignorar a los dos enemigos que nos hemos dejado detrás. Paso de arriesgarme demasiado. Y ahora vienen unas zonas más difíciles. Ese es un tocapelotas, parece una tontería, una máquina normalita y tal. De hecho ahí casi me da. Pero la colocación de esa máquina es un poco como en Dark Souls 1. Que la colocación de los enemigos, aunque te pusieran un enemigo normal, estaba tan bien colocado que te jodía. Recuerdo por ejemplo el puente debajo del dragón y demás. Pues esa máquina es más jodida de lo que parece. Pero un poquito más adelante vamos a entrar en una zona de verdad jodida. Por cierto, otra máquina se va a colar aquí. Aquí os recomiendo... ¡Hostias! Acabo de descubrir una zona, nunca había ido por la derecha. LOL. Eso lo tengo que investigar yo por mi cuenta. A ver, lo suyo es pasar esta zona sin... sin pegarle a nadie. ¿Qué pasa? Que me acojona, mozo. Me han empezado a disparar demasiado pronto. Y normalmente en estas escaleras hay una máquina... O eso quiero recordar. Y no me ha salido esta vez. Buah, es que... A ver, a ver. Esta zona yo siempre la paso de largo. Pero normalmente dan más trigo para disparar. Creo que porque han aparecido demasiado pronto. No sé muy bien cómo hacerlo ahora. No puedo saltar por aquí. Es que cuando me acerco aquí ya empiezan a disparar. Vale, creo que lo voy a hacer así. Vale, mucho mejor. ¡Buff! Láser por delante. Ya sé que estoy avanzando muy pusi por aquí. Pero... Buf, no me la juego. Aparte me están tirando de FPS ahora. Supongo que mi PC está muriéndose. Y esto es jodido. Tenemos que agrupar a los enemigos. Porque no podemos huir de aquí. Tenemos que agrupar a los enemigos y dar círculos todo el rato. Y cuando nos agrupemos y estén a una distancia considerable... Láser. Ostias. Casi me da ese. Ahora, otro por la izquierda. Podríamos saltar ya al otro contenedor. Pero... Tengo la costumbre de cargarme a esta gente siempre. Sobre todo no os quedéis donde estoy yo acorralados. Es lo peor que se puede hacer. Menos mal que he esquivado bien. Uff. Estoy esquivando de puta madre ahora. Esto es totalmente hit and run, en plan... Sin que os atrapen... Tenéis que moverles por todo el mapa. Tengo hasta la mano cansada, joder. Vale, todos a la mierda. Queda una, dos... Vale, perfecto. Y ya estamos muy cerca de la fase final. Bueno, todavía queda una fase bastante jodida. Pero nos vamos acercando a la fase final. A ver si me lo paso. Aquí voy disparando porque... Ahí está. Había dos abajo. Estas escaleras son jodidas, eh. Tenemos que hacer que suban... Hacia esta de aquí. Pero se ha arriesgado hacer que suban. Porque tenemos que baitear. Ahí está. Ya me hubiera comido una. Vale, nos sigue una. Suficiente. Vamos a hacerlo de uno en uno. Y facilito. ¡Uf! ¡Hostias! Casi me da, casi me da, joder. Vale, ahora creo que recordar que había dos que disparan por delante. Avanzo un poco más. Sí, ahí está. Láser. Vale, saltamos por aquí. Y esta es la última zona jodida antes del boss final. Aquí están los que os he comentado en el primer try. A ver... Creo... Ostia, me estoy confundiendo. Sí, vale. Era por aquí delante. Aquí justo delante están los que os dije en el primer try. Que para los pushys que se lo pasen todo a láser. Eh... Van blindados y no los podéis disparar. O sea, los disparáis y rebotan las balas. Vais a ver lo que tenemos que hacer aquí. Vale, estos son pequeñitos que rebotan las balas. Los podemos eliminar con el láser gordo. Pero tenemos que tener en cuenta que... Tiene un tiempo de... De CD, de recarga. Así que lo suyo es pegarles... Con la espada. Para romper el blindaje. Y luego pegarles con... Con el láser. Vale, creo que ya ninguno tiene blindaje. Luego van a venir dos de los guardotes de antes con blindaje. Que eso van a estar más jodidos. Sobre todo porque... Se mueven lento al principio. Pero cuando les rompamos el blindaje... Se van a mover bastante más rápido. Para esto sí que recomiendo... Quitarle el blindaje a uno. Con el láser. Que no lo hemos quitado ninguno, pero bueno. Y luego ya ir metiéndoles... Matándoles de uno en uno. Importante no quitarles el blindaje a los dos a la vez. Porque entonces se volverán rápidos los dos. Y nos pueden joder. Vale, ahí tenemos uno menos. Vamos a centrarnos en este. Siempre teniéndose a los dos en pantalla. Porque si no nos pueden pegar por detrás. Y grandísima putada. Ahí casi nos la lian. Vale, bueno. Le he quitado el blindaje a los dos. Así que estoy un poco jodido. Ah no, vale. Todavía lo tiene. Voy a rematar a este. Vale, perfecto. Uno más. Blindaje fuera. No, todavía no. Joder. Se que lo está durando a ese. Joder. No se lo he quitado todavía. Estoy yendo más pusi de lo que suelo. Ahí se lo he quitado. Pero porque me lo quiero pasar bien. Bien. Vale, uno menos. Y cuando se nos pone esta cámara. Quiere decir. Que nos toca bolitas. Suele ponerse así. Estamos ya muy cerca de la fase final. Ahora por abajo. Y luego por los dos lados. Si no recuerdo mal. Vale. Creo que ya puedo ponerlo más o menos en línea. Vale. Después de esta. Me parece recordar que es por los dos lados. Ahí está. Por los dos lados. Ahora se complica un poco más la cosa. Ya sabéis. Cuando aparezcan por los dos lados. Limpiamos siempre. Un lado primero. Para quitarnos disparos de uno de los frentes. Y luego alineamos al resto. Tengo la mano que ya no puedo ni apuntar. Joder. Y podemos avanzar. Y ya lo único que queda para pasarnos este prólogo. Es el boss final. Así que vamos a ver si sale bien. Aquí quiero recordar que ya no había más enemigos. Hasta que... Hasta el boss. No hay más enemigos hasta el boss. Así que podemos explorar aquí. Echarnos un cigarrito. Descansar un poquito y demás. Yo de hecho voy a echar un trago de agua. Que va a ser la primera vez que lo intenten en el stream. Este boss. Y... Vale. Me falta ese ítem. Y una vez entremos en la plataforma. Va a empezar el boss. Así que... Voy a dejarlo aquí un momento. Voy a echar un traguito de agua. Y vuelvo en... Nada. En cinco segundos. Por si acaso pauso para que no... Me venga algún enemigo que por lo que sea... Paunea. Así porque sí. Y nada. Lo he dicho. Ahora venimos. Vale, ya estoy por aquí. Vamos a ver si me concentro en el puto boss. Y me lo paso a la primera. El boss tiene una duración como... De toda la fase que hemos hecho hasta ahora. Eh... Pues más o menos así va a durar el boss. Vais a ver cómo es. Vamos a empezar con el minibus que habéis visto antes... Pero por dos. Y esa va a ser la primera fase. Y a ver si recuerdo bien... Cómo tenía que hacerlo. Vale, nos centramos en uno. Vale, y una vez pasemos su... Su cuchilla porque va haciendo zig zag. Le pegamos de lejos con el láser. Importante pegarle de lejos porque luego... Van a hacer zig zag las dos. Y es importante tenerlas a la vista. Para poder esquivarlas bien. Y comparten vida. Así que da igual a cuál peguemos. Vale, se nos ha puesto en modo difícil. Esquivamos por detrás. Ahí está. Vale, lo he hecho de puta madre. Me he acordado todavía. Otra vez en modo difícil. ¡Dios! ¡Buah! Lo he hecho de puta madre, loco. ¡Uf! Otra vez en modo difícil. Vale, pasamos por detrás ahora. Ahora lo he hecho bien. ¡Uf! Madre mía. La primera fase le queda poco ya. Otra vez en modo difícil. Joder, no se me pone en modo fácil. ¡Hostias! Vale, vale, vale. Le queda poco, le queda poco, le queda poco. Otra vez. Primera fase acabada. A la primera. ¡Buf! Vamos a ver la siguiente. A ver si tengo... A ver si lo hago bien. Y ahora vamos a ver por fin al enemigo real. Después de esta primera fase. Una vez lleguéis aquí, eh... Es relativamente fácil. O sea que me lo puedo pasar ya el reto. No lo voy a omitir porque la primera vez... Voy a ver si me da tiempo a echar un trago de agua. No, no me da. Va, da igual. No me la juego. Este es el enemigo real. Vale, esquivamos misiles y ahora... ¡Uff! Vale. Se me ha puesto en modo difícil. Porque hay veces que se pone a atacar con las cuchillas de... De los brazos. Y es mucho más fácil. Pero ahora se me ha puesto en modo difícil. Se ve que detecta que estoy en stream o algo. Vale, vamos a ver si avanzo. Vale, ahora esquivar a un lado. Y al borde. Esquivar al otro. Y al borde. Esquivar al otro. Tercera fase. ¡Uff! Vamos a ver. Vale. Vale. Vamos a correr hacia atrás. Y lo mismo de antes. Corre hacia atrás. Vale. Lo tengo a punto. 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 No me voy a agafar tampoco Que igual no me lo pasa ahora Ahí joder a nuestro compi Ahora vamos a ir a buscarle y demás Vale, y parece que se ha muerto, ¿no? Bueno, vamos a ver De muerto no tiene nada de momento el bicho Ahora subimos y hacemos Plup, hostias Plup, y se reactiva Así que ahora el combate, bueno, no es que vaya a ser Dentro suya, pero vais a ver lo que pasa Y no recuerdo bien, pero creo que había un enemigo Aquí arriba, sí, sí, no me pillas, cabrón No me pillas, cabrón Eso sí, si te quedas ahí Lo tengo jodido para pasar Hostia, que hay otro, bueno, pues que te follen Hala, tomalo por culo Voy a ir hiperpush Es que me da igual, paso de ese enemigo Hostia, este igual me renta a matar Sí De puta madre Vale, subimos por aquí Hostia He visto al enemigo ese de fondo y me ha acojonado Pero ese que nos hemos dejado antes Que esta parte no la tengo tan practicada Así que, vale, ahí está Nainez Está bastante jodido Y esto me da igual Lo voy a hacer full láser porque paso de Paso de marcarme aquí la mierda Ahora que hemos llegado tan lejos A ver si a los acorazados les quito la protección Voy a ir por partes Primero, agruparlos todos delante mía Vale, se lo quito Y al pozo, hijo de puta Vamos a ver si me paso la última fase Va a ser lo más complicado, supongo Tenía previsto que el streaming durara dos horas más Pero si me lo paso ya A ver si me voy a echar un trago de agua Estoy jodido Vale, empieza lo bueno Y que yo recuerde la fase pseudo fácil Pero como me cambia los patrones Como me ha hecho antes que me ha cambiado los patrones Y he tenido que improvisar Voy jodido Es que no sé ni cómo me ha pasado Cuando he empezado a tirar los misiles Y a tirarme las rafagas de bolas Creo que la última vez que me lo pasé Se me puso en modo fácil o algo Que solo lo hizo lo de las cuchillas Pero vamos, he tenido que improvisar de la hostia en la última No me he comido una de las bolas de puto milagro Vamos a ver si me lo paso rápido Última fase Si no recuerdo mal Hay que baitear el brazo izquierdo Y ponerse a su derecha Ahí está Desde aquí se supone que no nos da Eso es Recuerdo bien Vale, perfecto Recuerdo bien este principio de fase Esto no sé qué hay que hacer con los misiles Hostia, el láser Casi me lo como Vamos, hackea ya Nainez Que me matan Hackealo ya Vale, el láser Hackealo ya, Nainez No, 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 no Esto era por abajo Se me había olvidado esta parte Oh, que hijo de puta Que hijo de la... Esto era por abajo Se me había olvidado esa parte Si me pasaba... Oh, que hijo de la grandísima puta Si me pasaba esa parte de ahí Justo esa parte Que era esquivando hacia abajo Lo único que lo he hecho muy tarde Lo siguiente era ya Hackeaba a Nainez el brazo Le pegamos con su brazo Y se moría O sea, solo tenía que esquivar Un ataque más Y me lo pasaba Que hijo de puta Y me lo pausa ¿Vale qué? Y me lo he hecho muy tarde Y me lo pausa Y no, no, no Que hijo de puta Que hijo de puta DelС folio Nons D Me